hola soy Tano creador de master of spain mod team y bueno este vídeo es la presentación de nuestro blog y de nuestro de nuestro canal de youtube que como veis tiene un vídeo que este vídeo no lo ahorramos por simple recuerdo por el cariño que le tuvimos a esta empresa virtual y bueno hemos visto que es el canal este que tenemos aquí en youtube puede ser una buena herramienta para la hora de colgar mods en las webs ya que cada vez más la gente prefiere ver un vídeo con una simple música y viendo como el creador o quien está grabando el vídeo va poniendo va enseñándolo va poniendo diferentes diferentes cosas al camión por ejemplo que ya no es como antes que eran una foto y si te gusta bien y si no no te lo descargues no lo que buscamos es que ya que alguien mira nuestros mods y puede descargárselos que que pueda también ver un poco las cosas que pueda hacer que sean cosas así no de ir viendo cómo es cada cada mod entonces bueno nuestra historia para quien no lo sepa empezó hace ya unos cuantos años yo especialmente empecé en el 2008 cuando sacaron el primer etero truck simulator yo ya estaba antes jugando al 18 was howling y bueno empecé haciendo skins como cualquier otro y bueno empecé a ver que el z modeler pues se me iba dando bien etcétera y bueno hasta el día de hoy hace dos añitos cogimos y fue mi primer mod team el cual era nta mod team de aquí el nombre del canal en aquella época en esa tiempo pues todavía estaba este mod team y bueno hicimos el canal con este nombre bueno pasaron ha pasado el tiempo y bueno vino por por ejemplo juan ma que lo enseñe yo desde cero es como si fuese mi discípulo etcétera después ya vino el luis mi héctor martín también vino con nosotros a hacernos las pinturas las pinturas digamos aquí y demás amigos que hicimos con conexión a la logística con la vtc que desde aquí lo mando un saludo y nada vimos que nta estaba ya digamos muerta porque los que empezamos queramos nico yo y alegre pues bueno ya por temas de trabajo familia tal pues no estaban no no podían hacer sólo quedaba yo y bueno decidimos que era el tiempo el tiempo y el día y la hora y los minutos exactos para decir hasta aquí hemos llegado vamos a hacer mod team nuevo con un nombre que nos englobe a todos y que no sean siglas ni un nombre de personas sino que sea un nombre que hostia que vean que ahí está la gente de fuera vea que en españa también hay buenos modders y hay algunas cosas bueno ya vemos aquí que somos somos como cinco o seis miembros siete diría no uno tres cuatro cinco seis siete siete miembros y bueno ya y ahora pondremos quién es cada uno para que veáis para ponernos cara directamente que no sea tan frío el vídeo y bueno tenemos varias muchas experiencias ya acogidas sobre los años por ejemplo en farming 2011 2013 como son estas tres fotos últimas que pusimos en la última entrada gts ts ts 2 también hemos hemos tocado lo que pasa que claro al no dar las máquinas para tal juego pues bueno ha sido un poco más reducido el nombre del nombre de de mods pero bueno las micheline x por ejemplo sí que se han pasado que las pasó martín varios varios skins que había también para gts nuestro en fin hemos hecho como veis aquí varios pegasos que bueno el resultado ha sido bueno la gente lo ha aceptado bastante bien puedes como el pegasotroner el tecno en fin y bueno aquí seguimos dando el callo como diríamos tenemos muchos proyectos que hacer que los cuales realizar algunos que están todavía sin hacer y está digamos apuntados para posibles etcétera no sé vamos haciendo como como otro cualquier martín que que haga por aquí por por españa por fuera o por europa en fin lo hacemos simplemente porque nos gusta porque vemos que se nos da bien y que tenemos amigos que no están en nuestro martín pero que nos ayudan y bueno pues por qué no sabes así se nos da bien y podemos hacerlo y que y sacar mods para otra gente española o extranjera que no tenga la oportunidad o no se le dé bien por ejemplo el set a mod y tocar cosas de algún camión por ejemplo de poner luces y estar etcétera pues por qué no nosotros darle darle una ayuda y hacer camiones por ejemplo bajo nuestro punto de vista lo más real posible etcétera bueno como veis esto es el blog y aquí tenemos las las descargas que hemos ido poniendo y ahora ya nos decimos a a ponernos en serio con el blog y ir poniendo imágenes noticias descargas etcétera estos últimos días hemos puesto hemos puesto aquí para que traduzcáis porque no traducir el blog a a los idiomas que que te deja en el google traductor mismo el lg plus este para compartir en vuestros perfiles desde google y aquí arriba las varias secciones que hay de por ejemplo le das a noticias salen todas las etiquetas de noticias le das a german truck y te salen todas las descargas para para ese juego etcétera queremos bueno queremos hacer una recopilación de de los mod de los mod de los mod de la antigua nta que también se publicarán aquí en el blog y entonces ir poniéndolos y para disfrutarlos vosotros ya que han marcado una un antes y un después aquí y bueno como bueno ahora os vamos a enseñar también el canal ya que está aquí puesto como veis el canal está como ya he dicho antes el video subido este que no lo vamos a borrar por por nostalgia y porque digamos le damos cariño los feed etcétera de por ejemplo el canal de martín el de el de cesar y nada aquí los tenemos el canal está está muy sencillo no tiene nada no nos hemos puesto a ello a configurarlo ni ponerle fondo y nada ya con él con el tiempo iremos haciendo y nada espero que os haya gustado el vídeo queremos ser lo más sincero posible en este motivo por qué engañar a nuestros consumidores no no lo vemos por eso hemos cogido fotos que después aquí al final del vídeo pondremos y nada sinceramente a nosotros youtube no nos da igual porque es una buena herramienta que a ver está bien utilizar pero sinceramente valoramos más valoramos más un suscriptor y una reproducción de un vídeo y un comentario en ese vídeo y decir hostia pues no me gusta esto lo podríais cambiar para el próximo mod por qué no hacéis esto mejor para el próximo tal que no un simple like o un dislike porque no 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 le vemos utilidad sabes a nosotros vamos a seguir haciendo mods haya dislike hay galay con no hay galay preferimos un comentario como ya he dicho antes un comentario y sinceramente diciendo oye pues me gusta no me gusta y una suscripción al canal y una reproducción a un vídeo que no un like o un dislike porque sinceramente no 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 le vemos uso sabes a porque haya más un vídeo tenga más de 6 likes que otro no no vamos a dejar de hacerlo así que nada aquí os dejo el vídeo aquí en el canal para que lo disfrutéis esperamos haber sido de de vuestra ayuda bueno de vuestra ayuda y de haber sido lo más sincero posible con nuestras intenciones y nada ahora mismo os dejamos las fotos de que hemos podido recopilar y de quién somos de acuerdo pues muchas gracias y ya sabéis suscribiros y reproducciones hasta luego suscríbete